Enata, el virtual Os, os, os Tuquía, Perú Eso, eso, eso Es hermoso tema, ya no tengo lágrimas Ya mucho llorado por tu amor, libarteño malo Cántalo, cántalo Ya no tengo lágrimas Ya mucho llorado por tu amor Ya mucho he sufrido por tu adiós Eso no se hace corazón Escucha Ya no tengo lágrimas Ya mucho he llorado por tu amor Ya mucho he sufrido por tu adiós Eso no se hace corazón Sé que algún día lo pagarás Tanto sufrimiento que viví Por culpa de tus falsas promesas Eso no se hace corazón Yo sé que algún día lo pagarás Tanto sufrimiento que viví Por culpa de tus falsas promesas Eso no se hace corazón Ya no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas Ya mucho he llorado por tu amor Eso no se hace corazón Para mi cruz libertad acoya Canta, cántalo Canta, cántalo más, Josipe Sin llorar Ay, ay, ay Ya no tengo lágrimas Ya mucho he llorado por tu amor Ya mucho he sufrido por tu adiós Eso no se hace el corazón Ya no tengo lágrimas Ya mucho he llorado por tu amor Ya mucho he sufrido por tu adiós Eso no se hace el corazón Sé que algún día lo pagarás Tanto sufrimiento que viví Por culpa de tus falsas promesas Eso no se hace el corazón Yo sé que algún día lo pagarás Tanto sufrimiento que viví Por culpa de tus falsas promesas Eso no se hace el corazón Sé que algún día pagarás Todo el daño que me hiciste Por culpa de tus falsas promesas Y de esta forma nos despedimos Muchas gracias al respaldo de Tuquilla Perú Serenata virtual Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Y de esta forma nos despedimos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay arrastrado carnaval! Y de esta forma nos despedimos Muchas gracias a todos Llegamos a sus corazones ¡Gracias!